La Feria del 8 de Septiembre, tan antigua como la historia de la ciudad de Loja, inicialmente atraía a muchos comerciantes peruanos, y con ellos generalmente venían sus familias y amigos a disfrutar de la lejana ciudad enclavada entre montañas y precipicios, a donde era tan difícil llegar por cualquier medio de comunicación. Lo cierto es que para una de aquellas ferias, en cierta ocasión llegó un grupo de cinco chiquillas nativas de Piura, Perú, tan esbeltas como las palmeras de su tierra, quienes habían venido solamente de paseo y con el afán de conocer nuevas tierras y amistades. Las familias lojanas les abrieron las puertas de sus casas y de su corazón a las bellas jóvenes. Comenzaron a danzar en los salones de la más alta sociedad, disputándose todos los honores de servirlas y halagarlas de la mejor manera. Buenas noches señoritas, sean bienvenidas, están en su casa. ¿Desean beber algo? ¿Un cigarrillo? Sin embargo, las chicas lojanas pronto empezaron a ver que sus novios las dejaban para ir en pos de las hermosas piuranas. Y más tarde cundió la alarma inclusive entre las señoras casadas, porque las cinco bellas se alcanzaban para todos y habían vuelto locos a los caballeros de respetable edad. Entonces comenzaron a cerrárseles las puertas, y no tuvieron otra opción que pensar en regresar a su tierra, porque hasta la gente más humilde les negó no solamente vivienda, sino inclusive un vaso con agua. Tan estrecho y conservador era en esa época el ambiente que se vivía en esta apartada ciudad. Bueno chicas, se acabó la diversión. Creo que debemos regresarnos a la casa. ¿Qué le pasa a esta gente aburrida? No entiendo por qué no nos saludan. Tranquilas chicas, siempre se podrá encontrar donde pasarla bien. Miren chicas quien se acerca. Pero como el diablo no descansa cuando de buscar adeptos se trata, un caballero de noble estirpe y cuantiosa fortuna que andaba loco por una de esas veldades, a pesar de cumplidos sus cincuenta años, les propuso algo. Señoritas, creo que tengo el lugar apropiado donde podrán hospedarse. ¿Y se puede saber, mi estimado caballero, dónde queda ubicada esa casa? Bueno, anteriormente fue una famosa estancia situada más arriba del molino de las monjas. A un costado del camino real, vía Loja a Malacatos. Listo. Vamos entonces a arreglar todo y nos vemos por aquí mismo. Gracias por su caballerosidad. Y entonces los dos caballeros al quedarse solos... ¿Qué pasa? Dilo. Oye, ¿estás loco? Ni el peón más humilde te recibe a esas mujeres por amor a Dios. Ni los curas, ni el mismo diablo. El diablo, el diablo, el diablo no existe. ¿Cuándo se convencerá de eso la gente? Y especialmente nuestros campesinos. Nunca. Por eso ya debes de convencerte tú también de que no hay más remedio que las peruanas se regresen a su tierra. Aquí ya nadie las quiere. Precisamente porque ellas son el mismo diablo en cuerpo de mujer. Pues no se van a regresar, amigo. Se van a quedar. Y precisamente con nosotros. Ya verás cómo la vamos a pasar de lindo. Vamos, hombre, relájate. El molino de las monjas nos espera. Allá nadie llega. Precisamente por temor al diablo y los fantasmas. Al caer la noche, todos se enrumbaron a la vieja casa cerca del molino de las monjas. Era una gran casa de dos pisos, que había resistido tranquilamente el embate de los años y el descuido de sus dueños, empleados y cuidadores que no quisieron regresar más desde que alguien aseguró que allí se había aparecido el diablo. Más el dueño de casa, muy creyente de Dios, nada pudo hacer debido al temor de la gente. Y como tenía muchas otras propiedades, a esa la dejó abandonada, hasta el día en que las bellas piuranas recibieron la noticia de que ya tenían donde vivir. Bueno, no está mal. En ese lugar podremos pasarla de lo mejor y sin molestar a nadie. Pero primero hay que pasarle una escoba. ¿Y luego? ¿Fiesta de inauguración? ¡Fiesta de inauguración! Los enamorados caballeros se las ingeniaron para comprar o sacar de sus casas todo lo que las bellas podrían necesitar, mientras que ellas se empeñaron en dejarla reluciente para las grandes fiestas que se daban por la noche. Así, tan pronto se apagaba la luz del día, se encendían los grandes candelabros. Se servían manjares, licores y comenzaban el baile que duraba hasta la madrugada. Cuando las campanas llamaban a misa de cuatro en la iglesia de San Sebastián, los parranderos se acordaban de que debían retornar a sus hogares y emprendían el regreso evadiendo el encuentro con las personas que podrían reconocerlos. ¡Qué bonita fiesta, compadre! ¿No le parece? Linda fiesta y lindas muchachas. ¡Mmm, mmm! Una de esas noches en que se hallaba más animado el baile al calor de las copas y de los besos que repartían las bellas piuranas, al rayar las doce, llegó un caballero muy alto que vestía traje negro, camisa blanca, corbata, capa y sombrero negros. El sombrero no era de copa, sino de ala ancha que le cubría parte de su rostro moreno y en vez de zapatos, calzaba botas de cuero negro con espuelas de oro. Al sonreír, mostraba como si toda su dentadura fuera también de oro y sus ojos desprendían raros fulgores. Buenas noches, caballero. ¿Qué se le ofrece? Buenas noches, bella dama. Me dicen que en esta casa se celebran las mejores fiestas de la región. Pero usted no es de por acá, ¿verdad? No, pero me recomendaron venir. Me dijeron que no se le niega la entrada a ningún caballero que quiera pasarla bien. Si de pasarla bien se trata, llegó al lugar preciso. Pase. Bienvenido. Buenas noches. Su inesperada presencia paralizó por un momento la fiesta. Pero el forastero explicó que acababa de llegar del Perú y había ido a visitar a sus paisanas. Los enamorados galanes creyeron que se trataba de un pariente a quien ellas le habían dado la dirección y por ese motivo lo invitaron a entrar al salón y a disfrutar de la fiesta. ¡Que siga la fiesta! El forastero no se hizo repetir la invitación y junto a todos empezaron a divertirse a lo grande. El galán sacaba chispas del suelo cuando taconeaba con sus botas calzadas con espuelas de oro y al compás del taconeo siempre decía ¡Que se te hunda! ¡Que se te hunda! El estribillo del forastero al principio llamó la atención de los presentes pero luego se acostumbraron a verlo bailar como un trompo siempre repitiendo ¡Que se te hunda! ¡Que se te hunda! ¡Que se te hunda! ¡Que se te hunda! Al final acabaron todos bailando de la misma manera alegre y desenvuelta cantando siempre ¡Que se te hunda! ¡Que se te hunda! Y así transcurrieron muchas noches de fiesta y el caballero siempre dejaba una bolsa de gamusa negra repleta de monedas de oro ¿No están felices muchachas? Estos caballeros se portan de maravilla con nosotras Yo claro que estoy dichosa nos llenan de mimos, nos traen golosinas y licor ¿Qué más se puede pedir? Y si a eso le sumamos las bolsas llenas de oro que nos deja el galante caballero de las espuelas de oro ¡Estamos servidas! Yo creo que ya es hora de contratar a alguien que nos ayude con la limpieza de la casa Con ese dinero podemos darnos ese lujo, ¿no? ¡Listo! ¡Aprobado! Y así salieron en búsqueda de servidumbre Pero como la estancia había sido fichada como la guarida del pecado Nadie quería ir a trabajar Ni aún sacando a relucir las monedas de oro que a montones les había regalado el caballero peruano Pudieron conseguir sirvientes El espíritu sencillo de la gente humilde se hallaba sobrecogido de temor Por las maldiciones que, de todo lado, caían sobre las pecadoras que habían ido a habitar la estancia abandonada Bueno, vamos a la casa Aparentemente nadie quiere trabajar Un día que las piuranas se paseaban por la orilla del río Malacatos Se encontraron a una mujer muy escuálida que estaba lavando ropa A su lado lloraba un niño, de dos o tres años Tan débil y pálido como su madre Como en toda mujer, por más disipada que fuere Siempre late el corazón de una madre Y las piuranas se compadecieron del niño Y le preguntaron a la madre por la causa de su llanto Mi señora, ¿por qué llora el niño? Tiene hambre ¿Y por qué no le das algo? Porque no tengo nada para darle de comida Eso tiene solución Vamos, acompañémonos a nuestra casa Y les damos un poco de comida No vamos a dejar que esa hermosura del niño llore más Una vez en la estancia, la mujer contó a las jóvenes Que había sido echada de casa de sus padres Cuando supieron que iba a tener ese niño De un hombre que la sedujo y la abandonó Desde entonces he vivido caminando como un autómata Sustentándome con la caridad de la gente No tengo ni fuerzas para trabajar Para sonreír Ni para hablar Pero claro que no tienen fuerzas Ustedes dos están desnutridos Miren, ¿qué tal si se queda a trabajar aquí, con nosotras? Tendrán techo y comida ¿Qué dice? ¿En serio, señorita? ¡Claro que sí! ¡Acepto, acepto! ¡Dios les pague de verdad! La propuesta la llenó de felicidad Pues nada sabía de cuánto murmuraba la gente Acerca de la guarida del pecado Los primeros días que la mujer y su hijo Se quedaron a vivir en la casa de las piuranas Nunca se asomaron al salón de baile Se limitaba la buena mujer A ayudar en las tareas de la casa Y apenas oscurecía Ella y el niño se retiraban a su cuarto Y dormían largas horas reponiendo las fuerzas Que poco a poco llegaban a sus cuerpos debilitados Por la desnutrición y la anemia Una noche, ya repuesta de la debilidad Que le producía tanto sueño Sintió curiosidad de lo que ocurría en la sala de baile Tomando a su niño en el regazo Se sentó junto a la puerta del gran salón Que estaba iluminado con muchas luces Y parecía temblar con los taconazos de los bailarines Que golpeaban el piso Al tiempo que repetían el estribillo del caballero peruano Que se te hunda Que se te hunda En una de esas vueltas de baile El caballero peruano acertó a pasar Cerca de donde estaba la mujer con el niño Entonces este se aferró al cuello de su madre Y rompió a llorar ¿Qué te pasa, hijito? Ese hombre, mamita Ese hombre ¿Qué tiene ese hombre? Le salen chispas por los pies Son las espuelas de oro Que caen sobre las botas También le salen chispas por la boca Y su dentadura de oro Pero también le salen chispas por los ojos En los ojos Preguntó la mujer E hizo un esfuerzo para fijarse bien Comprobando que en efecto Al caballero peruano Le salían chispas de los pies De la boca Y de los ojos Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libra no señor De todo mal Todo fue pronunciar la frase Y hacer la señal de la cruz Cuando el caballero De las espuelas de oro Vio un brinco Que rompió el techo Y por el boquete Que quedó abierto Como si hubiera pasado Un cuerpo candente Regresó Lanzando un fuerte alarido Al caer sobre el piso del salón Volvió a pronunciar el estribillo Que se te hunda Que se te hunda Entonces el piso se hundió Junto con todos los presentes Y solo quedó junto al umbral de la sala Aquella pobre mujer Que tenía fuertemente abrazado a su hijo Todos los demás Desaparecieron con el piso del salón Que se hundió Hasta unos dos metros bajo tierra Y de allí Solo quedó saliendo humo Durante varios días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!